¡Algo así! Hice un escándalo cuando me vio ahí Chavo es más extrañado Bueno, sí Sí, la charista que... ¿Y eso es que el runcimiento es la charita? ¡Aff, todo lo que nos vemos! ¡Viva esto! ¡Viva esta la charita! ¡Viva esta la charita! ¡Ah, todos los los niños! ¡Pero, tantas, hasta ahora! Fecha un escándalo... ¡Respués, todas las leyes!